Enviamos esta grabación de la plazuela a Mariano de las Casas. En el estado de Querétaro, frente al templo, y Santa Rosa, ven y perro. Ahora seguiremos grabando. Ahora seguiremos grabando. Marquería. Marquería. y es periódico Son arquerías con techos catalanes. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video